Vamos a ver el feo gesto, el asqueroso comportamiento de Neal Maupai, el jugador de Brentford, con Kyle Walker en la pasada partido, en la pasada victoria del City 1-3 en casa del Brentford. Ahora vamos a contar un poco lo que ha pasado después de ver las imágenes y como hemos dicho Neal Maupai tuvo unas feas palabras recordándole su vida privada a Walker, que hay que recordar que tenía una vida paralela, tenía hasta tres relaciones con hijos de distintas familias y Walker al ver lo que le dijo Maupai, que no fue otra cosa más que preguntarle que iba a pasar con sus hijos y que era un infiel, pues Walker avisó al árbitro que ha hablado de sus hijos y que le iba a pegar, le iba a noquear. Un lector de labios profesional ha desvelado que el jugador de las avispas, de los BIS, del Brentford Neal Maupai, le preguntó que qué pasaba con sus hijos, le ha destapado el medio de Daily Mile, y bueno, pues esto fue básicamente lo que sucedió, me parece que muy malas artes por parte del delantero del Brentford, como hemos dicho ocurrió una jornada 23 del Brentford y bueno, pues la situación la concretamos un poco más, y es que Kai y el Walker hace poco concedió una de esa entrevista de Zoom para decir que se está separando de su esposa con la que tiene tres hijos y espera un cuarto porque ha tenido un segundo hijo con un amante, así que la verdad que es un lío, porque aparte al amante también le estaba poniendo los cuernos y bueno, pues él le dijo que se esperara, que le iba a noquear y que se le había dicho no solo una vez, sino que Dos y Maupai se excusó, dijo que no, que todo está bien, que es mentira, que se le había inventado y bueno, pues yo en esta versión estoy más de parte de Kai Walker y Maupai, pues quería desconcentrar al central Blue del City. Pacífico Undo They call me J.co. They call me J.co. They call me J.co. Let's go. They call me J.co. ¡Suscríbete al canal!